Somos muy claros y habíamos indicado que acá quienes hemos defendido y los que están defendiendo son de mucha trayectoria, son de mucha convicción las personas. En ese sentido, yo creo que más allá de lo que hoy puedan decir, que hoy está como representante o presidente de una dirección nacional del movimiento socialismo, no cumple lo que establece los procedimientos y los éxitos dentro de lo que es el movimiento socialismo. O sea, no es parte y no es presidente de la dirección nacional. Si esa persona, primero que nada, es una persona transfuga, traidor, simplemente hoy vela sus intereses y algunos caprichos de la parte ejecutiva. Primero que nada, él tiene que cumplir lo que establece el estatuto. Yo no lo digo como persona. Acá está el estatuto muy claro. Artículo 24. ¿Qué dice? Mínimamente, para ser candidato a la dirección nacional, primero que nada, uno, por lo menos debía de ser miembro de una dirección regional o departamental, no se transfuga. Y por otro lado, lo más importante, indica de que aquí mínimo antigüedad de 10 años para ser candidato para la dirección nacional. En ese sentido, yo creo que su congreso ahí de prebendales, su congreso de fracasados, no cumple lo que establece el estatuto. Más allá de lo que ellos pueden indicar de que de acá a 90 días van a convocar para modificar el estatuto, que lo hagan. También no va a tener la veña de lo que es la dirección nacional o del jefe de partido. Y yo creo que acá están equivocándose. Sin duda, yo creo que Lucho Arce y algunos ministros, lo único que han hecho acá es concentrar una gran cantidad de funcionarios. Seguramente han gastado un monto de dinero que en su momento tienen que rendir cuentas. Ustedes saben de que a través del mismo presidente, vicepresidente y dos ministros han hecho de que se corten los aportes al momento del socialismo. Donde establece acá en el estatuto. ¿Y dónde está ese dinero? O sea, imagínense, todavía tienen la osadía de indicar de que son del momento del socialismo, que ni siquiera cumplen lo que establece el estatuto de los aportes de los militantes. Entonces yo creo que acá, para mí, están pateando oxígeno. Entiendo de que hay intereses, entiendo de que hay desesperación, preocupación de parte de esas personas. Sin duda, el verdadero congreso va a ser el 10 de julio con la veña de lo que es la dirección nacional, con la veña de lo que es el jefe de partido. Y asimismo, hoy nos toca seguir batallando en la parte jurídica, legal. Y ojalá, estos ánganos, estos gusanos, que son algunos vocales del tribunal electoral, no se presten a que este tema de lo que es la participación del CIFRE, no hagan un informe positivo, porque ahí sí se estuviesen equivocando. Yo creo que acá ellos han visto claramente de que no se ha cumplido lo que establece la convocatoria y lo que establece la ley de partidos políticos. Sin embargo, yo creo que han ido con una obligación a través de una sala, a través de un vocal, servir la calle, o que es Israel Campero, que prácticamente desconoce las normas y los procedimientos del tribunal electoral. ¿Existen intereses políticos para habilitar a avisarse, diputado? Eso denota, ¿no? Esa es la intención que tienen ellos. Sin duda, acá lo que existe son intereses, desesperaciones de parte de la parte ejecutiva, más que todo, de lucharse, ¿no? Durante todas las gestiones, los tres años o cuatro años que hoy están en el gobierno, lo único que ha hecho en su trabajo de gestión ha sido, primero que nada, atacar al movimiento socialismo. Atacar a un sujeto histórico que ha llevado durante los 14 años a un desarrollo y crecimiento del país, que es el compañero Evo. Sentido su mayor trabajo durante esos cuatro años, ha sido, pues, simplemente atacar al movimiento socialismo y cómo adueñarse de la sigla del movimiento socialismo. Porque es la única forma en cómo puede ganar él en las elecciones, ¿no? Pero como hoy, las bases han dado cuenta y los militantes han visto de que la gestión de Lucho Arce es pésima a través de sus ministros y a través de sus personas, y creo que el Estado le ha quedado grande. En ese sentido, yo creo que la población y los militantes están dándose cuenta de que aquí hay un traidor, ¿no? Acá hay un Judas que ha traicionado a la persona que le ha dado la confianza al movimiento socialismo, que le ha dado ese lugar para que sea como presidente. Hoy, lamentablemente, ha habido esa traición, ese ataque al pueblo, ese ataque a los militantes. En ese sentido, esa es la preocupación de Lucho Arce. Pero yo creo que esto, tarde o temprano, los militantes lo van a resolver. Primero que nada, defendiendo en la parte legal jurídica, seguramente, así como lo han manifestado, y nosotros somos respetuosos a nuestras organizaciones. Seguramente, el 18 de este mes se define el escenario, cómo se va a defender en las calles, en las carreteras, y cómo van a ser las movilaciones para poder afrontar todo lo que hoy se ha pisoteado a través de Lucho Arce, que hoy, lamentablemente, la democracia a nosotros está muerta porque la justicia y el tribunal electoral está en manos del Poder Ejecutivo. ¿El presidente cumple con los requisitos, diputado? Miren, hace rato y hace ya meses atrás habíamos dedicado de que el mismo presidente no cumple el requisito de lo que establece el Estatuto de Lucho Socialismo. Él se inscribe en el año 2018. Entonces, a esta altura, ¿cuántos años tiene de antigüedad? Tiene seis o siete años de antigüedad, que prácticamente el Estatuto pide diez años. Por esa razón, seguramente, su preocupación hoy de este nuevo directorio, Trucho, que no representa el movimiento socialismo, quiere en algún lugar mover el Estatuto, cosa que no se va a poder y no se va a hacer. Acá, quienes van a, en su momento, convocar, y si en algún momento se tiene que modificar el Estatuto, va a ser, pues, conforme a lo que establece la Dirección Nacional, las normas, las leyes del Estatuto, no cualquier persona que entre y que sea tránsfuga y que simplemente vele algunos intereses de un sector o intereses de un solo grupo. No, acá están equivocados. Entiendo cuál es la preocupación de Lucho Socialismo. Entiendo que esas personas que hoy están ahí simplemente van a jugar a un libreto, a un guión, y son servidores lacayos a intereses de Lucho Socialismo, a intereses de la parte ejecutiva. Diputado, en otro tema, por favor, se cumplen ya los plazos para el proceso de preselección de las elecciones judiciales. ¿Cómo sería esto, por favor? Miren, nosotros habíamos denunciado hace ya años atrás, incluso quienes hablan y con diputados leales entramos en una huelga de hambre para exigir para que se puedan llevar las elecciones judiciales, y desde ese momento habíamos demostrado que hay intereses desde la parte ejecutiva de que no se puedan llevar las elecciones judiciales. Pese a eso y pese a las modificaciones de nuestras organizaciones que en su momento han perdido las carreteras de que se puedan garantizar las elecciones judiciales se ha podido llevar adelante las diferentes etapas y las fases, pero ahí habíamos nosotros denunciado y habíamos demostrado que hay operadores dentro de lo que es incluso las comisiones mixtas, Jauregui, Mercado y algunos diputados, incluso desde la parte ejecutiva, desde el ministro de Justicia, son los que hoy siguen detrás de todo esto y que quieren sí o sí paralizar estas elecciones judiciales. Sin duda, ese es el objetivo y es el camino de las personas, pero también nosotros, ¿qué dijimos? Recomendamos a la comisión mixta y a algunos diputados que hoy están trabajando conforme a lo que establece la ley 1549 que ha aprobado las elecciones judiciales de que hagan cumplir este trabajo, hagan de que se respete el primer órgano del Estado que es la parte legislativa. Sin embargo, hoy vemos de que la comisión no dice nada, o sea, todo lo que venga de afuera dice amén. Acá, carajo, ya es hora de que el primer órgano del Estado, la sanidad legislativa, diga continuamos con las elecciones judiciales. Y acá no tiene que ver el manoseo de parte de lo que es el ministro de Justicia o algunos mañosos o algunos que hoy están engañando como Jersey Mercado, que es una persona que prácticamente vive de la política hace muchos años. Ahora, por otro lado, Jauregui, una persona que ha estado aquí metido trabajando casi 10 años en la parte legislativa como secretario técnico, hoy tiene la osadía a su forma, a su criterio de interpretar el reglamento incluso de la parte legislativa o de la Cámara de Diputados. En ese sentido, yo creo que acá quien tiene que ponerse la mano al pecho y quien tiene que hacer respetar el trabajo legislativo y la comisión mixta son diputados que de verdad están ahí con el pueblo y velando lo que establece la Constitución Política del Estado. Más allá de los intereses, sabemos quiénes son los que están interesados, Lucho Arce, Ministro de Justicia y algunos diputados que están pagando favores políticos, seguramente ya más allá adelante se verán cuál es el favor que están haciendo a la parte ejecutiva. Hoy las comisiones de Constitución y Justicia Política y en este caso junto al presidente del Senado han definido enviar una nota al presidente del Senado para que al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y David Chico Huanca para que pueda convocar a reunión de manera de emergencia o del pleno de la sesión y de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se observa esto? ¿Qué se le pide a Chico Huanca, diputado? Mira, estamos ya cumpliendo tres años y medio en el trabajo legislativo. Así como la parte ejecutiva, tres años y medio y hasta el momento. O sea, no hay señales, no hay indicios del trabajo de lo que es del presidente de la Asamblea que es David Chico Huanca. O sea, para mí esa persona es un Gasparín, es un fantasma. O sea, de vez en cuando aparece y desaparece. Si él estuviese comprometido con el trabajo del pueblo y con el trabajo de la Asamblea Legislativa respetando lo que indica la Constitución Política del Estado y lo que establece el reglamento, hoy no habría con seguridad los problemas que hoy se han generado en la Asamblea Legislativa. Si bien hoy van a mandar una nota desde la parte de la Cámara de Diputados o la parte de la Cámara Alta, para mí simplemente son saludos. David Chico Huanca no va a tomar en cuenta estas notas porque no hay voluntad, no hay capacidad de manejar a un primer órgano del Estado que es la Asamblea Legislativa. Asimismo, creo que hoy lo único que está esperando David Chico Huanca en la parte ejecutiva es por lo menos llegar a ser presidente un año. Está esperando de que le pase algo al mismo presidente Lucho Harse. Acá hay intereses oscuros. Acá el mismo vicepresidente hoy simplemente trabaja como topo por debajo para ver qué es lo que va a pasar en la parte legislativa y qué es lo que va a pasar en la parte ejecutiva sabiendo de que sus operadores están detrás de todo eso y está esperando un momento un día para ver ese tema de lo que va a pasar en el país.